Derrota al comandante orco, vámonos Mantén presionado A para correr, mantén el cerrado cerca de un objeto de muro para escalarlo, muy bien Vamos a ver si puedo matarlo directamente con un flechazo en la cabeza No, 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 no me la juego, no me la juego, está muy lejos Coñengo putazo, güey, virga Coño, tras que era prueba de flechas, güey Chingada madre Ahí sí la cagué Ahí sí la returbo cagué No me acordé que era prueba de flechas mi compadre Nunca tomarán nuestra ciudad ¿A dónde vas, compadrito? No me dejan ni terminar de matar a uno Ya me está atacando el otro, cabrón Listo Y ni siquiera lo maté yo, lo mató la vieja esta Derrotar a Capitanes te permite la Celebrimbor Le permite, perdón, a Celebrimbor forjar equipo poderoso Puedes gestionar tu equipo en el menú de inventario, ok Presiona hacia arriba para ver tu inventario Esto de los inventarios y ese pedo, la neta, no me late, güey Armate un equipo para aumentar el poder y mejorar tus habilidades Las victorias contra Capitanes más poderosos te compensarán con equipo de mejor calidad Perfecto Equipar Lesión A para equipar tu nuevo equipo Gracias Daga de nivel 1 Ok Muy bien No tengo más que hacer, güey Misiones No puedo seleccionar esta madre ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche ¿Cuántos había allí? No los suficientes Minasidil aún resiste Estamos a punto de perder la ciudad intermedia Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya Debemos llegar ahí tan rápido como podamos No te perderé de vista Espera ¿Cuál es tu nombre? Idril Soy Talion No te quedes atrás, Talion Perdimos a muchos hombres hoy Sigue ahí, Idril Vámonos Entonces esta vieja Corre un chingo, cabrón Soberbio machetiza, eh No mames Me encanta ver cómo se teletransportan, güey Viene un jodido orco atrás de mí, eh Tranquilo, güey Él estaba pegando a mi compa, güey Oigan, no sé ustedes, pero vi claramente Que este cabrón agarró algo, eh ¿Cómo entró el inventario, casa? Inventario Vi claramente que este cabrón agarró algo Dos espadas, una daga, un arco, no, no, no No ¿Quién sabe qué agarró? Pero, en serio, vi como que cuando mató al orco Como que agarró algo en el aire, no sé, güey Pensé que era una daga lo que había agarrado Se veía chico Es la ciudad media, reúnanse en la puerta Sigan avanzando, cubriremos su retirada Y te daré una puerta ¡Vamos a la tierra! ¡A la puerta! ¡Protejan la puerta! ¡Vamos a todos durante años! ¡Detente! ¡Únetenos! ¡La puerta se está cerrando! ¡Estaremos detrás de ti! ¡Escarraremos a todos! ¡La ciudad media está perdida! ¡Estamos retrocediendo! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Sargento Dagor! ¡Estamos retrocediendo! ¡La ciudad media está perdida! ¡No antes de acabar con estos pucios desgraciados! Muy bien, despejemos el área ¡A la madre! ¡Qué montoneros, güey! Vieron que le estábamos atacando entre los dos al pobre orquito, cabrón ¡No mames! Güey, todos corren más rápido que yo ¿Qué pedo? ¡Mira! ¡Mira cómo me alcanzaron estos güeyes! ¡Futa pinche Usain Bolt! ¡Velo, velo, velo! ¡Velo al pinche güero! ¡No mames, cabrón! Pues ese güey ya Se está tomando un refresco ahí en la meta, pues Una cervecita ¡Mmm! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Rápido, detrás de la puerta! ¡Ya la escuchaste! ¡Muévete! ¿Qué estás haciendo? No tardaré ¡Ve! Pide ayuda a los arqueros Claro, como todo buen valiente Tengo que darme a partir madre, ¿no? Mantén presionado X Hasta que aparezca La Juga Después soltarlo para indicar Un ataque pesado de barrida Ok Ok Ah, cara de ponche Perdimos la ciudad intermedia Los hicimos pagar por cada pedazo de tierra Pero ahora es suya Nuestro destino se decidirá aquí Nuestro muro interior es fuerte Y redoblamos nuestros arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestra gente contuvo a las fuerzas de Sauron en el pasado Pero algunas cosas se perdieron para siempre Sí Por supuesto que sí Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Pero debo estar aquí Asegúrate de que las lleven a Genneth Anu ¿Es una orden? Debes entender Debemos proteger lo más preciado a toda costa Sí Es una orden Que así sea Pero volveré al muro antes del siguiente asalto Un montaraz de la Puerta Negra Oí que estaban todos muertos Lo que oyó es cierto Si viniste a luchar por Minasith y el montaraz Repórtate con el Capitán Varan No vine a unirme a tu ejército, general Vine por la Palantir Y mantenerla a salvo Protege la ciudad Y la Palantir estará a salvo Sin embargo Nuestros soldados apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad Quiere esparcir el terror en sus filas Sí Es hora de que sientan el miedo Los hombres están formados, general Misión cumplida Punto de habilidad obtenido Sin cerrar Venga Puntos de habilidad Ganaste suficientes puntos de experiencia Para obtener un punto de habilidad Puedes usar puntos de habilidad Para desbloquear nuevas habilidades O mejorar las ya existentes Ok De hecho no me deja mover Tengo que comprar a huevos esta Mantén presionado A Para desbloquear la habilidad de agilidad edífica Élfica, perdón Mantén presionado A Cuando salte sobre objetos Aterrices o escales Para hacerlo más rápido Presiona A Para llegar a la cima Para saltar Solo una Ok Creo que ya sé lo que quieren que haga Debemos obtener la Palantir ahora mismo La ciudad es débil Y no resistirá por mucho No podemos dejar a los gondorianos a su suerte Kastamir tiene razón Al proteger la ciudad Protegemos la Palantir Mira Las torres llevan su marca Esas fueron mis torres alguna vez Ahora la corrupción de Sauron Se expande más allá de las fronteras de Mordor Se burla de mí Le dan visión No sin la Palantir Protege la Palantir Completa las misiones Para evitar que la Palantir Caiga en manos de Sauron Ok Son unos rombitos ¿No? Vamos a ver Mapa de la región Misión disponible En Minas Ithil A ver ¿Por qué dice Equipo y Habilidades? A ver Desmantelaremos su resistencia en Minas Ithil Espérate Cállate Bueno Vamos a establecer punto de paso Esta es la misión principal ¿No? Es que acá hay otra cosa Pero Creo que no va a haber leyendas Misión Son los rombos negros Con marco Blanco Ok Rombos negros Con marco blanco Estas son las misiones principales Quiero pensar Haremos el curso de la guerra Muy bien Y si presiono A Ahí está wey Pero creo que lo hice mal De hecho Alguien anda ultra ¿A dónde vas papá? Muy bien Es aquí arriba Vámonos ¿Esto era? Ya nomás Creo que ya me la mamé Creo que Subí de más wey ¡No imbécil! Chinga tu madre wey Ya wey Ya 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 No te mames No te mames Estos Jaedir No son más que imitaciones Obscuras De la Palantir Pero podemos ponerlas En contra de Sauron Estas torres Pueden darnos visión Las purificaremos Y las haremos Nuestras Ok Esto es como una tallala De Assassin's Creed ¿No? Todo lo que se perderá Si permitimos el retorno De su corrupción Te permitirán localizar secretos Recuerdos perdidos Del pasado de Mordor Analiza el área circundante Para encontrar los Túmulos Esta ciudad fue construida Sobre las ruinas de mi reino Y a pesar de todo Algunas cosas permanecen Esos son mis túmulos Y aún siguen escondidos De la vista de Sauron Te enseñaré Por qué debemos recuperar Mi anillo Ok Uy Por acá está el otro Ahí está Perfecto Ya está todo localizado Wey Presiona Para abrir misiones Para seleccionar Un nuevo objetivo A ver Presionamos Start Abrimos Misiones Y seleccionamos Un nuevo objetivo Sombras del pasado Disponible Que no se supone Que lo acabo de completar Wey Mientras Gondor Este a salvo Ya me voy Con permiso Mira La neta es que El modo de combate Se lo hicieron Muy parecido Al de Batman Digo Los dos juegos Son de Warner Bros Wey Era lógico Era de esperarse No extraña Pues Estos orcos Tienen un botín Valioso Atácalos Para reclamar Su tesoro Muy bien Mantén presionado RB Para agarrar enemigos Es cierto Se me olvida Wey A ver Dice que mi objetivo Está aquí abajo Que pedo Cabrón Un chingado Llego aquí abajo Muy bien Vamos a acuchillar Una puñaleada A ver Chico Vándese A ver Esa chingadera Verde Que lleva En la cabeza Ese cabrón Qué significa Oigan chicos Carne Fresca Humana Extraño Tanto La sensación Cálida De la carne Humana Contra mi cuerpo Remánenlo Asegúrense De que haya Trozos Para todos Ok A prueba de fuego Enfurecido Por arder Digo Si arde Se enfurece Digo yo No Clase avanzada Tirador Tiro de poder Ok Es un arquero Perfecto Está pegando Una vergüiza Con su arco Increíble Háganse para allá Todos No Mamen Pues así Me la voy a tener Que llevar A la verga Espérate Tranquilo Papi O sea Pues saltándole No hay de otra A la mierda No mames Estaba entretenido Aquí matando Este cabrón Y ve hasta Donde me mandó No quiero morir Hoy No te preocupes Volveré Y jugaremos De nuevo Ah chinga Tu madre Wey No mames Que se me peló Cabrón Wey Me están pisando Ya me voy Literalmente Me están pisando Es que Me están matando Esos malditos Arqueros Asquerosos Ya Ya no tengo flechas Se dan cuenta De que estoy De que estoy a punto De morir Pero Básicamente Los que me mataron Fueron los pendejos Con el arco Miren Estos cabrones Ni siquiera Me han tocado Wey La puta El combito Que me aventé Ahorita De que